¿Qué tal Juan David? A ver qué te pareció tu primer día de Hapkido. No fue muy bien, mamá es que tengo que seguir indicaciones y prestar atención a las instrucciones de los maestros. Pero aprendí muchas artes marciales, aprendí Hapkido. ¡Aprendí Hapkido! ¿Es un día nada más? Pero tengo que ir los lunes, miércoles y jueves. Correcto. ¿Ya tienes tú tus uniformes? ¿Ya lo tienes para verlo? Ajá, ya tienes tu uniforme listo. Ok. Por el otro lado tengo mi suéter. El suéter de Hapkido también. Las etiquetas. Las etiquetas, ok. ¿Tú estás listo para el lunes arrancar? Y también tengo la cinta blanca. Ajá, ok. ¿Estás listo para el lunes arrancar entonces? Sí. Listo pues, suerte entonces.